¡Loretto! 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 Tierra colorada, la gente dorada, la gente posada. ¡Vamos, vamos, 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 vamos! Aquí en el postro, en el medio del pueblo, en la arena, en la arena, en la arena, en la arena. ¡Muy bien! Con ello en el aguapado, solo se queda pasando al lado de mí. Había una tienda en el medio del pueblo, pero muy linda y me sorrió. ¡Venga a probar la mancha del torneo! ¡Muy linda carne! La luna volando en el torneo, yo me corto la rosa de su jardín. Llego mi casa, mi torneo negro, más o menos que ella me niega su delito. ¡Cómo dice! ¡Colorado, colorado! ¡Hop, hop, 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 hoppa! ¡Hop, hop, hop, hop! Seguimos remontando el barrilete. Para la gente de Miraflores, la gente de Juan José Castelli, la gente de Tresileta, General San Martín, Presidencia de la Plaza, Roque Saespeña, ¡taco! ¡Ajanecido! ¡Ajanecido, ajanecido, ajanecido, ajanecido! ¡Ley, sol, sol! ¡Sigue, que sigue, que sigue! ¡Zapateón! ¡Puta, ta, ta, ta! ¡Espectacular! ¡Fiesta formidable, señoras y señores! ¡Ajanecido! ¡Ajanecido! ¡Y sol! ¡Y sol, sol, juega! Y comenzamos a enganchar lo nuevo, lo nuevo ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Dema que no pertenece, señoras y señores! ¡Amanecido, amanecido! ¡Suena y suena! ¡Hot, hot, hot! ¡Bailale, bailale! ¡Oh! ¡Dale, dale, dale! ¡Bailale, bailale! ¡Eso! ¡Cómo dice, cómo dice! ¡Vamos! ¡Taco y los tacos y los suena! ¡Y los tacos y los tacos! ¡Cucha, cha, cha, cha! ¡El amigo Molina! ¡Oh, lo baila la tucumana! ¡Y la culo coloco! ¡Oh, oh! ¡Ay, me gusta, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Dale, moloncha! ¡Otra vuelta! ¡Sacudile! ¡Viva! ¡Arriba la graciela de la tucumana! ¡El amigo Vilche! ¡El amigo Ramone! ¡El amigo Lucas! ¡De Presidencia Cañuela! ¡La Chaco! ¡Lucas! ¡Buenas tardes, buenas tardes, mis amigos! ¡Aplauso para los bailarines! ¡Espectacular! ¡Los nuevos amanecidos! ¡Una vez más! ¡Compartiendo junto a todos ustedes! ¡Junto al amigo Mauricio Molina! ¡Producciones! ¡Le decimos gracias! ¡Vamos a continuar! ¡Para que sigan bailando! ¡Sigan zapateando! ¡Gracias al amigo Antonio y Rafael! ¡Siempre haciéndolos! ¡Lorento! ¡Fuelo! 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 ¡Fuelo!